El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas se adhiere y se suscribe la Carta de la Tierra. Las historias. Primero, el presente punto de acuerdo iniciará su vigencia el día de su expedición y se publicará en la Gaceta Parlamentaria. Segundo, comuníquese a la Comisión de la Carta de la Tierra. Tercero, difúndase el presente punto de acuerdo en la página web del Congreso del Estado y por los medios de difusión disponibles a la Carta de la Tierra y a la suscripción por los integrantes de este Poder Legislativo.